¿Cómo te llamas y cuál es el nombre de tu grupo? Bueno, mi nombre es Alejandro Maita y mi grupo es Surfeis. ¿Cómo? Surfeis. ¿Surfeis? Surfeis. Surfeis, ahí estamos. Cuéntanos por qué la gente de Surfeis se ha animado a venir a esta hackathon. Bueno, nosotros venimos colaborando con School Up ya hace medio año, en diferentes campamentos cívicos. Entre uno de ellos fue el Guadalajacathon, y ahí nos enteramos también que iba a haber un campamento cívico. Mucho más antes, nos invitó Kiko y nos echamos a la idea de hacer soluciones sociales. ¿Por qué cívico? Bueno, cívico porque agrupa diferentes, digamos, personas multidisciplinarios, en los cuales podemos encontrar solución a varios temas de la sociedad, pero lo hacemos en una onda como derecho de ciudadano y como divertirnos. Estamos acá por pura interés humanitario, social, de hacer algo genial y que sirva a las personas. ¿Qué es lo genial que está planeando tu grupo para esas 30 horas? ¡Wow! O sea, nuestro grupo ahorita es bien ambicioso, estamos trabajando con tecnología web, mobile, Android y iPhone. Entonces, tenemos una idea de trabajar con QR Code, que es escanear al taxista la placa, o sea, el código de la placa va a estar en los QR Code, o a la vez también puede consultar mediante Android y iPhone la placa del carro que va a subir. Una vez que suba, puede obtener todo el detalle y le puede mostrar una data. Este taxista es demasiado, tiene muchas infracciones. Este no paga sus, no sé, impuestos del taxi. Exacto, pero del taxi. En ese momento lo que hace es, al hacer esta búsqueda, hace como si fuera un check-in, en la base de datos nosotros almacenamos el punto de inicio de dónde toma el taxi, o sea, en longitud, rectitud, dónde tomó, y ahí envía, si desea, notificaciones a sus padres que esté tomando este taxi a tal hora, en tal lugar, y en tal hora que caen la vuelta, como histórico, ¿no? ¿Este poder ciudadano es bueno? En realidad, sí, o sea... ¿Por qué? El poder ciudadano, creo que el Perú tiene una baja tasa de poder ciudadano, ya que somos a veces muy desinteresados en hacer apoyo y a la vez hacer reclamaciones al Estado y al gobierno. ¿No lo hablaban mucho? No, no somos... Nos tintan de reclamones, pero reclamones, digamos, no, o sea, sin causa, ¿no? Creo que uno de los reclamos fuertes se está dando acá, sin piedras ni huelgas, simplemente con ideas y soluciones que decimos, mire, estamos acá y podemos hacer más cosas y les va a servir a la gente, a toda la sociedad, a todos los peruanos, y tal vez a Chile, Brasil también, la aplicación pueda servirles, ¿no? Claro, le debes compartir. Claro, le debes compartir. Le debes compartir también para ser Nadine. ¿Cómo han estado estas horas iniciales del facatón? Full, full. Ahorita terminamos de hacer un paralelo, un cierre de todas las ideas que hemos tenido. Hemos hecho un brainstorming, hemos hecho una retrospectiva. Estábamos trabajando con unas personas que también están en Huancayo porque el grupo está partido Huancayo-Lima y ahí igual vamos a estar desde amanecida y va a estar hermoso, ¿no? Listo, perfecto. Muchas gracias. Buen estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!